Vamos, vamos, vamos ¿Te hagas? Vamos ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir? ¡Arruin! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? De pana y sin corbata Lo vi en la España del 82 Yo naba que era un tío Que con curiosidad y cruxaba Que el señor España por el cambio Y por el cambio todo nos cambió Su triunfo era el triunfo de la calle que lo respaldó La sanidad La sanidad Gratuita y universal La pensión Y la educación Fueron sueños de aquellos hombres Pero el poder Que le puede a los corazones Corrompió aquella buena fe Y hoy Olvidaron sus valores Y de aquel socialismo En chaquetas de pana Que hablaba y sentía Como el que votaba Que a nada quedó Yo y al pueblo Yo y al pueblo A la espalda Y aunque Mente esclavizan Al trabajador Risoteando a su pueblo Y metiéndoles miedo Rosando el fascismo Que ellos Salvan su juro Y que los guardenió Que cambiaron los vientos Besos Y obreros Que no son los mismos Socialistas Indignos De su condición Que a la sombra de un cargo Se han aburrezado Mirando su ombligo Y que no ven más allá De su propio carnet Banda de trepas La pelota Que hicieron perder Los ideales A lo que se debe Y mientras tanto El obrero Contra la pared Con la derecha Hincándole el diente Soy la vergüenza Para un socialista Que en vez de hacer honor A vuestro padre Presionáis la clase obrera ¿Quién lo diría? ¡Gracias!